El Consejo de la Judicatura de Napo realizó un taller para tratar los servicios de mediación y manifestar las ventajas que proporciona este procedimiento para resolver conflictos a través de un acuerdo voluntario. La materia civil, materia familiar, niñez y adolescencia y materia laboral son los campos donde se puede aplicar la mediación, un servicio accesible para todos los ciudadanos. Los sistemas de la aplicación de las personas que necesitan internazionamiento y las personas que necesitan hacer conflictos. Pero tenemos que tener un respeto de los ámbitos, 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 de los ámbitos y de los ámbitos. Los resultados en NAPO del sistema de mediación han superado las metas establecidas, logrando resolver una importante cantidad de casos y descongestionando el sistema judicial, debido a las ventajas de este mecanismo, que ahorra tiempo y dinero, y además permite que las dos partes construyan y planteen soluciones. El 4 de septiembre se celebró un año más de la entrada en vigencia de la Ley de Arbitraje y Mediación en el Ecuador. El Consejo de la Judicatura pone a disposición de toda la ciudadanía este servicio.